Con relación al tema de la adicción al sexo, que es también un problema que estamos viviendo hoy, tenemos materiales que pueden contribuir a una auto evaluación y también una hoja de ruta para salir. Tengo aquí un libro muy leído y muy recomendado que justamente habla del tema de cómo salir de una adicción sexual. Porque cualquier tipo de adicción requiere un tratamiento integral. Cuando hablo de un tratamiento integral, de un equipo multidisciplinario que le ayude a esa persona a salir de esta espiral hacia abajo, como solemos mencionar, para que pueda volver otra vez a vivir una vida a plenitud o una vida de abundancia. Así que hay muchas preguntas posiblemente que usted tenga que se puede responder de una manera específica de acuerdo a la situación de cada uno de las personas que están viendo el programa. Por eso es importante hablar con un consejero, hablar con una persona de confianza, sobre preguntas íntimas que posiblemente usted no lo quiera hacer públicamente. De hecho, tampoco va a querer compartir con otras personas porque es algo tan íntimo que se realiza dentro de esa intimidad de la cual hablamos, que es el matrimonio. Así que es un poquito la sugerencia que podemos dar. Sabemos que hay una diversidad de opiniones hoy con relación a este tema porque cada uno tiene su opinión de acuerdo a la información o a la escuela bajo la cual se educó o bajo la filosofía que se expuso últimamente.